Muy buenas a todos amigos, estamos en Autonauts y os explico lo que ha pasado hasta este preciso momento Bueno, desde el último día que jugamos he hecho muy poquitos cambios, la verdad Esto está a uno de que cuando le entregue se cumplirá una misión del espacio Con lo cual nos quedará hacer la de las gorras que como ya... Espérate que la entrega, la entrega, viene, lo hace, se manda y al espacio Perfecto, dame esas 10 moneditas, en total ya tenemos 40, perfecto Pues vamos a elegir otra misión, que va a ser básicamente la de los gorritos estos Que he visto que tenían un pequeño problema, el tema ya sabéis ese que cogía lo de espadaña y a tope a saco y demás Pero bueno, en fin, tenemos... ¡Uh! Mejora de mochila de bot Vale, vale, o sea que tenemos que hacer una producción de mejora de mochila de bot Además es de la rudimentaria, de las primeras, de las básicas, no pasa nada, la haremos ahora Y luego teníamos la de los gorros, así que vamos a activar la de los gorros Le vamos a decir a nuestro pequeño crack que, eh... coja ahora Vale, esto lo vas a opiar y lo que vas a coger es, eh... aquí arriba Vale, te vas a venir aquí, vas a coger esto Que básicamente, como os decía, tiene aquí el colega esto porque ya lo habrán liado Pero el caso es que aquí lo he visto bien, o sea que no sé que habrán hecho con la vida Pero bueno, el caso es que lo han vuelto a liar Y la tela de seda está la cosa complicada Pero bueno, está bien, está bien Bueno, en fin, el caso ¡Uh! Mira, son las 5 ahora mismo de la tarde para mí Y ahí me está diciendo que el primer cap vídeo del día de hoy Se está publicando ya en situ, así que perfecto Bien, el caso es que me coges una Me... ¿Cuántas nos pide? Espera, aguanta ahí crack ¿Cuántas nos pide? Nos pide 53 Vale Bueno, quiero que esto sea un poquito más rápido hoy, ¿vale? Así que nos vas a coger 10, 10 Bueno, 5 sí que coges, ¿no? Porque esto me imagino que el gorro este ocupa un hueco, ¿verdad? Esto ocupa un hueco en mano Bueno, tú tienes 3, 3, 6, 9, 12 Tienes 12 Vale, calculemos un poco, solo un poco Entonces, tú me coges Hasta tener las manos llenas Y me coges 12 Y esto me vas a dejar hasta tener las manos vacías Con lo cual Me lo vas a hacer de momento 3 veces Porque va a ser bastante rápido Y como te tengo localizado, ¿vale? Llévame 12 ahí 3 veces Perfecto Y tú, coleguita Eh, suelta eso que has cogido Que no es tuyo No lo quieres para nada Y te falta un hilo de espadaña Que lo vamos a coger nosotros ahora mismo Espera, crack Que te ayudo a terminar esto Oh, espera Quita eso Coge esto Déjalo aquí Eso es Ahora sí Ok Y ahora trinca esto Y déjalo aquí Que es su sitio Vale Hasta aquí todo correcto El que trae esto Viene por aquí con cosas, ¿no? Sí Vale Es de los antiguos Con lo cual trae menos cantidad Pero bueno Llevamos Casi 40 Llevábamos 36 construidos Más uno que tengo allí 37 Entre lo que va Y viene haciendo un par de viajes Yo creo que lo tiene controlado el tema Bien O sea que ya vamos a tener En cuanto completemos esto Por cierto Vente a coger este y lo dejas Para que sea uno menos De lo que tiene que traer A ver, a ver, a ver Pam, 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 pam Venga Cogemos esto Lo entregamos Y en breve Vamos a tener otra misión Y vamos a ir produciendo Lo que viene a ser Lo de las cajas Una producción masiva también Vamos a ir dejando Todo lo hecho Ahí estamos Vale De las cajas de mejoras Sería lo suyo por aquí Pero claro Lo que vamos a hacer Es montarnoslo aquí Y necesitaría una caja de estas O sea una maquina de estas Que sería algo como Esto Si no recuerdo mal Vale A ver Hacerme una de estas Incluso Una o dos Bueno Hacerme una de momento Bueno Si quédate por aquí Quédate por aquí Y vamos a ir viendo ahora Era rudimentario O sea que no creo que necesite muchas cosas Con lo cual Si pillamos a un par de bots Tengo bots para coger Que he estado gastando hace un momento Si Con tres nos valdrá A ver cuantas cosas requiere Y ahora vamos a hacer una superproducción Pero Pero bastísima Pero bastísima A ver chicos Necesito aquí Materiales Venga va Venir Que ya va viniendo con materiales Perfecto Pum 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 Si dejas otra vara Sería un triunfo ¿Por qué no dejas la última vara? Me pregunto Ahora Vale Ah porque Entre ellos se dan órdenes Sabéis Entre ellos es como Venga yo dejo dos Pues espera que voy yo Y te dejo esto Venga vale Pues cuando dejes tú eso Dejo yo Venga pues luego me toca a mí ¿Sabes? ¿Quién da la vez? ¿Ves? Pues ya han dejado todo Y falta de los troncos Los troncos Perdóname que llego un poco más tarde Que ya voy para allá Venga vale Y es el tipo este de aquí seguro Míralo Míralo Debería de cambiar los bots De estos antiguos Por los nuevos Más que nada Porque pueden traer Mayor cantidad de cosas Porque este vez Va a dejar dos Efectivamente Pero necesitaría ya A uno que Más que nada Es cambiar los antiguos Por los nuevos Para que las producciones Sean incluso mucho más rápidas ¿No? Las construcciones que tenemos aquí Pero bueno Un tronquillo meas Tampoco nos va a pedir mucho ¿No? Mira como va Mira como va el de los gorros Mira como va el de los gorros Increíble ¿Cuántos tiene ya? Ya ha dejado 25 gorros ¿Eh? Ojo Ojo Gorritos ¿Eh? Vale 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 Ya lo ha hecho 3 veces Y vamos 37 Ok Hazmelo Una vez más ¿Por qué una? Porque no sé si va a tener tanto gorro La verdad Eh Yepa No No tiene gorros suficientes Ahora mismo el crack Y no tiene gorros Porque le falta Porque ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás colega? Porque te falta Tela de espadaña No tengo a nadie haciendo tela de espadaña O es que no tienen Hilo de espadaña ¿Qué hilo de espadaña está aquí? ¿A quién tengo haciendo hilo de espadaña? Ok Fabricación de hilo Fabricación de lana Vale Tomar almacenamiento Vale Porque tú has cogido La mierda esta Hay alguien que me viene A dejar aquí Cosas que no Que no Por el motivo que sea Me dejan La fibra de espadaña Aquí Uy Cuando averigüe quién es Va a flipar Cuando averigüe quién es Va a flipar Le voy a desintegrar A ver Coge esto Por Dios Mételo aquí dentro Ve aquí Coge esto Déjamelo aquí Ahí lo tenemos Como pilla el que deja aquí Lo otro Es que le desintegro Bueno a ver Entonces ¿Por dónde íbamos? Ya no sé ni por dónde iba Se me ha ido la olla Ah sí Íbamos cogiendo Efectivamente Ya tengo todo esto hecho Vente para acá Póntelo aquí Estamos al lado de esta zona Con lo cual no creo que Haya mucho problema Incluso si hace falta Le abro una puerta por aquí Para que tarden menos Vale El caso es Que esto no es lo que necesitamos Bien por mí Entonces ¿Cuál es la que necesitamos Para hacer No es la que necesitamos O tiene que estar ampliada A ver Vente a una de estas Vente a una de estas No Una de estas tampoco Seguro que no es una de estas Macho ¿Y cuál era la de las mejores De los bots? ¿What? Es una de estas ¡Ay! Que me he equivocado Bueno cosas de Vale Bot Claro Son Cases del oficio Bueno ya tenemos una de estas Para que pueda Ocurrir más adelante Entonces tengo que poner Una de estas Esto si Vale No tengo ninguna tampoco Así que vamos a poner aquí una Y otra Y otra Y esto va a necesitar Eh... Suelo Bueno el suelo lo puedo poner Fácil Vale bueno pues Pequeño despiste Perdonad Pero claro Es que La vida es dura a veces Vale Vamos a poner aquí una pequeña Plataforma En plan de aquí Pues se va a trabajar Esto ¿Qué le falta? Así está Ya está Teníamos una Despiste Tras despiste Esto es increíble Vale pues venimos aquí Directamente Yo creo que con la de nivel 1 Nos tiene que valer Me estás tomando el pelo ¿No? Me estás tomando el pelo He puesto las mismas Vamos a ver Si lo que yo quiero A ver si A ver si me centro yo hoy Vamos a ver Vamos a ver Esto 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 no estaba A mi Gladys Bien vamos a ver Robots Mejora de robots Eh... Mochila rudimentaria Mochila rudimentaria Se hace el banco de trabajo De bot clásico ¿Y a quién le estoy poniendo? Otra cosa evidentemente Claro Banco de trabajo estructural De bot clásico Es este el que yo quiero Vale vale Bueno a ver Que necesita Cuatro troncos Pues venga Vamos a ir cogiendo Nosotros dos troncos Y así ahorramos tiempo Vale perdona por este Pequeño fake Son cosas que pasan en la vida Uno No puedo guardarlo Bueno pues yo le llevo un tronco Va Todo sea Que todo sume Llévale un tronquito De hecho lo que voy a hacer De hecho lo que voy a hacer es mover esto Aquí atrás Para que me termine antes la otra Ok venga Entraga aquí un tronquito Va a tener que hacer dos viajes Igual pero vale Bueno y si no venga Vete a tu o por el otro Eso es Coge otro tronco Porque no hay ninguno Por aquí cerca No tiene pinta Vale pues hacerlo para acá Llevar el otro tronquilio Claro esto lo que tiene Es tener el inventario Oye Me vale Venga Hay que recolectar de donde sea Venga para allá Para allá Para allá Vente para acá Porque como venga a traerlo Aquí los otros troncos Al final me tengo que hacer otro viaje Ahí Ahí viene Me adelanta No me adelanta Llego yo antes Ahí va Perfecto Vale Ahora sí Al igual que antes ¿No? En varias ocasiones Ahora sí Ojo Ojo que me voy Ojo que me voy Aquí estoy Vale Entonces ahora sí Ahora ya sí Tranquilamente Nos venimos aquí Le decimos que A un bot Me traiga A ver Mochila Uf Mochila rudimentaria Vale Tablas y varas Bueno ya está Espera Tú Misión Es Espacial Espacial Yapaña Maña Misión Vamos a ponerle misión Sin más Así se queda Vale Entonces tú Me tienes que traer Hemos dicho que esto era Tablas y varas Vale Varas Me vas a coger Paras Como si no hubies un mañana Vale Hasta tener las manos llenas Y me lo vas a dejar aquí Necesito hacer Uy mira Este ya va con 49 De aquí a nada Acaba Y me hace El otro Hasta tener las manos vacías Y esto De momento Me lo vas a hacer Para siempre Como te tengo controlado Ya te gestionaré Vale Y ahora vamos a coger Y ahora vamos a coger Al otro chiquitín Que igualmente Te vamos a poner Misión Que se quede con eso Así sabemos Diferenciarlos Y me vas a tener Tablas 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 Y me lo vas a dejar aquí Pero a saco Como si no hubiese un mañana Cógete aquí a manos llenas Y esto aquí Hasta tener la mano vacía Y me voy a poner los cuencos Para allá ¿De dónde van esos cuencos? ¿De dónde vienen esos cuencos? ¿What? ¿Esos cuencos por dónde han aparecido? Aquí hay cosas muy raras ¿Y por qué tengo...? Me lo estás diciendo en serio ¿No? ¿Por qué tenía puesto la... Bueno el caso es que hoy Hoy tiene que salir todo extraño ¿Raro o mal? Y esas cosas me parece guay Venga Ahora coge Gracias Madre mía Lo que me está costando El capitulillo de hoy Esto que tiene que ir fluido ya Que hemos hecho mil veces Y con cómo se puede atrancar Las cosas de una manera insospechada Bueno A ver Tablas a manos llenas Vale Esto Hasta tener las manos vacías Y para siempre Gracias No lo he hecho bien ¿No? Algo me ha fallado No lo sé Bueno creo que está todo bien Pero solo lo creo Sinceramente Vale De esto nos falta 49 50 51 52 53 Nos faltan 4 Vale Pues esto tienes que hacerlo Ahora vamos a cambiarte Vale Esto me vas a coger 4 Me vas a tener las manos vacías Perfecto Sí 4 Vale Con lo cual No sé si tendrá 4 ya hechos Tiene 12 Vale Perfecto Con este que lo deja ahí Sin ningún problema Que me coja los 4 que faltan Y ya tendríamos otra misión hecha Un poco de trompicones Un poco la cosa ahí y tal Y esto lo voy a ir aumentando Un nivel más Y así tengo uno de cada nivel ¿No me dejas? Pues no me dejas Ah porque es de las otras Vale Están aumentando de nivel Vale Bueno Hoy está siendo un poco raro la cosa Vamos a dejar que nos traiga Las 4 gorritas que faltan Vamos Mientras que lo trae voy a echaros un vistacillo A como va esto Mirad que todavía no da tiempo a regarlo todo Tendré que poner A ver yo calculo a unos 10 tíos Por cada cosa Si quiero que esto sea super rápido Pero bueno Iré poniendo uno Veré como va Añadiremos otro A lo mejor 5 del tirón 5 robots haciendo cada cosa Uno plantando Otro al otro Otro para cual Bueno Nos da la siguiente Tenemos ya 50 puntitos de misiones Vamos a venirnos para acá Eso es Vale Vamos a elegir la de las mochilas Pero quiero ver cual es la otra misión Porque tenemos la de las resinas Que sería esta Ya la haremos Tenemos la de las 60 Mochilas rudimentarias Y luego tenemos el triciclo 61 triciclos Pero bueno Pero por favor 61 triciclos Vale Bueno Claro yo tendría que aumentar todo esto Para poner esto O aumentar la sala esta que tengo aquí Para O crearme otra sala No lo sé Es que vete tú a saber ya Si es que tenemos que crear de todo Necesitamos más espacio en el mundo Sabéis Es una cosa Una auténtica locura Vale Vamos a elegir La de las mochilas Le vamos a decir aquí al crack Que ahora Lo que me tienes que coger Tienes que ponerle zona de búsqueda Vale Pues hacemos esto Vienes aquí Me buscas esto Todo esto lo copiamos aquí Y Lo dejas en el puerto espacial Vale De una en una Y para siempre Y como está al lado No tarda nada Pues Ya está Como mucho se va a quedar con una en la mano Y ya estaría Aquí voy a dejar esta Que es la mía Perfecto Ya he puesto mi granito de arena Bueno pues vamos a ver Que ya tenemos aquí Cosas hechas ¿No? Bueno tenemos ya Para 50 Tenemos ya El buen acuario Así que Obtenemos el buen acuario Tienes un plano para un nuevo artefacto Perfecto Y ya estaría Ya nos hemos gastado todas las moneditas Que hemos ganado hasta el día de hoy Pero no os preocupéis Porque vamos a ir rellenando con más Así que Bueno ¿Dónde está el nuevo acuario? Ah vale Si le doy aquí Ya me sale aquí Nuevo acuario Ok Agua fresca Hola el nuevo acuario niño Como me gusta Como me gusta Vale pues te pongo aquí Me vengo para acá Hola pedazo de acuario Vamos a hacer Vale a ver En primer lugar Vamos a meterle Eh Ah pero esto ya es el acuario en sí Ojo espérate Que este es el acuario ya montado No tengo que construirlo A ver puedo hacer más acuarios Incluso Puedo hacer un super acuario Ojo ojo Vente 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 para acá Vente para acá O sea que Directamente Una vez que lo obtienes Bueno sí claro Como nos pasó con lo otro Ponlo Vé Vámonos 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 de aquí Super acuario Vámonos de aquí Super acuario Vale pues Vamos a ir metiendo peces En vuelos ¿no? Bueno 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 Super acuario niño Super acuario Vale Eh Bueno vamos a ir de izquierda a derecha Y así nos la liamos Vale Si yo ahora hago así Botón derecho Y se mete Vale Pues ahora cógeme otro de aquí Y lo metes Eso es Otro de aquí Y metemos uno de cada clase Ese es Otro de aquí Ahí estamos Este no lo cojo porque es el mismo que este Vale está repetido Vente aquí Uno de cada clase Perfecto Perfecto Eso es Si señor Si señor El mega acuario Ahí lo tenemos Otro por aquí Esto Si Vale Dejalo aquí Eso es Y me faltaría el último Ojo Vale Y lo metes aquí Oye ni tan mal Eh Ni tan mal Que hemos rellenado casi la fila de arriba entera Y sinceramente Creo que no No hay más No hay más No hay más peces Creo que no hay más peces A ver si nos vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve O sea Hay nueve tipos de peces diferentes Y luego el cebo para peces ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hay nueve tipos de peces diferentes Actualmente Así que Pues yo diría Que hemos metido todos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Porque el Ya es un salmón aquí Para la saca Vale Si yo cojo El cebo para peces Lo puedo meter aquí No, no No puedo meterlo ahí Vale Pues dejarlo ahí Vale Pues yo diría Que Uf Pero vamos a ponerlo en un lado No sé Por ejemplo Yo que sé Aquí Y vamos a echarle aquí Un vistazo Oye Pues así Así mola mucho más ¿Eh? Y si esto lo ponemos en el En el En el mar o algo No sé Ya se me ocurrirá algo Bueno, 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 bueno Pues Ahora mismo Actualmente Lo que es el Outdown A día de hoy Tenemos la colección Completa de peces En Superacuario Exagerado ¿No? Ahora la cuestión sería meter más clases Si queremos Otro de cada Para que haya parejas Y bueno Pues se vea Más lleno Pero yo diría Que actualmente Tenemos la colección De peces Completada Total O sea Tenemos todos los peces Del mundo de Autonauts En una Super Pecera Increíble ¿No? Increíble Yo diría que sí Tenemos un nuevo récord ¿No? Esto tiene que dar un logro En plan De tienes todos los peces Toma logro para ti Pero no hay logro de eso Así que nada Bueno pues yo lo vamos a dejar Por aquí ¿No? Yo creo que hoy es el momento adecuado Lo dejamos por aquí Estoy viendo que hay como Tres peces de Tres tipos de peces De color marrón Eso podrán cambiarlo Simplemente es darle un poquito De color a la skin El alargado ese Cambiarle de color Y al de arriba del todo A lo mejor no Pero el de aquí A la derecha Eso que están dos juntos Lo puedo mover desde aquí Pero bueno Yo que sé Darles ahí un Otro toque Bueno pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Con más Más Devolgaremos más cosas Seguiremos haciendo mejores historias Y poco a poco Mira este lleva 48,60 O sea que en un par de tandas más Y está completado 10 monedas más Para la saca Para la buchaca Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao